¡No me matas acá, no me matas! Pelotones policiales penetraron las zonas de la muerte, como son conocidos algunos sectores de Sao Pablo y Río de Janeiro en Brasil. Con el dedo en el gatillo anillan las favelas. Aquí padres, madres e hijos están involucrados en el sucio negocio de la venta de droga. En este mismo lugar y por las noches se han registrado nutridas balaceras, entre azules y narcotraficantes. Pero al final los uniformados terminan doblegando a los delincuentes. La policía comunitaria en el país suramericano ha sido todo un éxito, tanto que en El Salvador se intenta aplicar el mismo modelo para hacer más efectivo el trabajo de los hombres y mujeres de placa. Para compartir estrategias de combate a la delincuencia, policías de Brasil llegaron al país y se reunieron con jefes de la corporación y alcaldes. En El Salvador los azules han arreciado sus operativos, llegando a las comunidades más peligrosas y recuperando varias zonas tomadas por las pandillas. Nosotros somos una policía que es copia de las policías continentales europeas. Lo más importante que reconoce es la importancia del territorio y la importancia del territorio es la autoridad. Los brasileños dieron varias sugerencias de cómo la policía comunitaria debe operar. Se ordenan los barrios, se llevan proyectos de beneficio para la comunidad, hace que la gente empieza a ganar confianza en la policía, empieza a reducir también el anonimato de los criminales, la gente empieza a denunciar. Con estas medidas se intenta mutilar el crimen en el país y llevar a prisión a los embajadores del mal. Liliana Díaz, Código 21. Código 21.